Ciudadanos de la zona conurbada Colima-Villade Álvarez califican como pésimo el servicio que brinda Ciapacop, pues persisten los mismos problemas que son reportados ante la comisión. Pese a que la dependencia estatal ha mencionado haber mejorado la atención, usuarios consideran que esto se ha incumplido debido a la falta de voluntad política y de personal para dar solución a los reportes. Por su parte, diputados locales señalan el impago del organismo operador a la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que ha desencadenado que esto opere de manera inéficaz, generando complicaciones al medio ambiente. Las aguas negras o las aguas residuales, cuando hay este tipo de problemas, corren por el río Colima y el río Colima sabemos perfectamente que sirve para riego de campo en estos municipios. Entonces, pues imagínate lo que está sucediendo en el campo colimense. Las deficiencias de Ciapacop no solo son competencia de su titular Vladimir Parra, sino de la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, como la presidenta del consejo de administración de este organismo. Joana Santillán, Meganoticias.